A la hora de trabajar una pieza musical siempre surgen diversas herramientas que nos facilitan tener una mayor fluidez frente a la misma. Con estas herramientas lo que logramos es tener como conciencia con la obra y tener un acercamiento consciente con la misma. Más sin embargo dentro de todas estas herramientas encontramos una que nos resulta bastante útil que es la memorización. ¿Por qué? Lo que nos permite la memorización es hacer un análisis completo de lo que vamos a interpretar. Ya que tenemos que fijarnos en los detalles, en la estructuración y en esos cambios que se dan dentro de la misma que la hacen distinta. Dentro de todas esas cosas que nos ayudan a memorizar de una manera correcta hay muchas más herramientas que nos permiten hacerlo muchísimo más sencillo. La primera sería fijarse en el dibujo que se encuentra en la partitura. Es decir, siempre la música como tal es simplemente subir y bajar. Ya sea saltos altos, saltos bajos y en todas las partituras es fácil reconocerlo visualmente. Ver en qué parte es más alta, en qué parte es más baja, en qué parte es más plana, etc. Luego de ver como todos esos cambios visuales sin ver como la parte rítmica o melódica, también podemos encontrar la parte del seccionamiento. Ya teniendo claro cuál es el dibujo que se presenta en la partitura que se nos enseñó, tenemos que empezar como a clasificar espacios. Siempre van a haber como cosas que nos van a resultar mucho más sencillo tocar, otras que nos van a dar más dificultad. Y la gracia está en clasificar esos espacios de menor a mayor dificultad. ¿Cómo sabemos que una sección es más difícil que otra? Podemos ver también las cuestiones que son patrones o, como ya había mencionado anteriormente, los dibujos rítmicos. Es decir, podemos ver que las figuras que se nos presentan en la partitura tienen un orden específico que puede repetirse o ser similar a otra parte de la obra. O que también la melodía es muy parecida en cuanto a los saltos o en cuanto a los grados conjuntos.